Música Una vez que el copista, o más bien el maestro de escriptorio, había decidido el formato que quería dar a su página, aún tenía que preparar ésta para recibir escritura trazando las líneas sobre las que debía asentarse. Pero antes había una operación previa, a saber, la perforación o picado. Esta consistía en la realización de unos minúsculos pinchazos sobre el papel o sobre el pergamino, con la finalidad de que sirvieran de puntos de referencia para el pautado. Pero también servían para indicar el emplazamiento de los nervios de la encuadernación y para otras operaciones. Los picados mejor conocidos son los que se aprecian sobre la superficie de los folios por resultar más accesibles al investigador, pues las otras modalidades únicamente se pueden observar cuando el manuscrito ha sido desmontado. Así que, en este vídeo, nos vamos a dedicar a este tipo de picado. En concreto, veremos qué instrumentos se utilizaban para realizarlo, en qué lugar de las páginas se practicaban los pinchazos y qué tipos de pinchazos podemos encontrar. Las noticias directas sobre la operación del picado son muy escasas, así que todo nuestro conocimiento depende, en última instancia, de la observación de los propios manuscritos. Los primeros estudios sistemáticos sobre esta cuestión se deben a los paleógrafos Edward Kennard Rand y a su discípulo Leslie Weber Jones. En relación a los utensilios empleados para esta operación, Leslie Weber Jones los estudió a partir de las señales que dejan en el pergamino que se pueden resumir en este esquema. Te invito ahora a parar el vídeo y observar detenidamente los 12 patrones que ves en la pantalla e intentes descubrir los instrumentos que se utilizaron para practicarlos, lo mismo que hizo Jones hace más de medio siglo. Si has seguido la serie de televisión CSI, intenta seguir los mismos métodos de razonamiento que en la serie. Por suerte, nosotros no tenemos una escena del crimen, sino simplemente un códice. Bueno, supongo que ya te has dado cuenta de que la forma de los pinchazos puede ser redonda, alargada o más o menos triangular, y por lo tanto esa misma debió de ser la forma del instrumento con el que se hizo la perforación. Ahora vamos caso por caso. A presenta pinchazos redondos, probablemente producto del uso de un punzón o quizá de una de las patas de un compás. Como aquí además los pinchazos están perfectamente alineados, podemos deducir que también se utilizó una regla. En B vemos los mismos tipos de pinchazos y también alineados, pero hacia el final se desplazan un poco hacia un lado, como si la regla sobre la que se apoyaba el punzón o compás no hubiese estado bien sujeta. Para C también se usó un punzón o una punta de compás, pero probablemente el copista operó a ojo al realizar los pinchazos, acaso guiándose simplemente por los bordes de la página. En D y E los pinchazos son de sección triangular o cuadrangular, señal de que se utilizó un punzón con la punta de esa forma. El hecho de que el eje de estos pequeños polígonos se presente en distintos ángulos es señal de que no se utilizó ni una rueda dentada ni un compás. La única diferencia entre D y E es que en D se utilizó una regla. F presenta pinchazos aproximadamente circulares dispuestos en una especie de zigzag, hechos con un compás que el copista iba girando de 180 en 180 grados alternando la dirección del giro. G, H, I, J y K presentan pinchazos en forma de rajitas más que de agujeritos de entre 1 a 3 milímetros de longitud que se hicieron con una navajita o algún instrumento similar. En algunos casos también se utilizó regla. L presenta pinchazos redondos en una disposición algo sinuosa que parece indicar la utilización de una rueda dentada, pero no disponemos de otras evidencias que permitan afirmar la existencia de semejante instrumento durante la edad media. Aparte de la forma de los pinchazos, se aprecia también una diferenciación en cuanto a su colocación en la página. A veces simplemente no los encontraremos porque se hicieron muy próximos al borde y desaparecieron cuando el encuadernador lo refiló. Básicamente, el lugar donde se practicaban los pinchazos fue variando a lo largo de la edad media y también dependía de las costumbres locales, así que puede constituir una buena pista para establecer la datación y procedencia de un manuscrito. No voy a entrar aquí en detalles en buena medida porque los estudios de que disponemos en este sentido son demasiado escasos como para poder extraer conclusiones generales. Pero la modalidad más antigua de picado parece ser la de picado interno, más o menos por el centro de la página, tal y como la hallamos en el Codex Sinaiticus y en el Codex Vaticanus. Luego, el picado se fue desplazando hacia el exterior de modo que se hace claramente visible en los márgenes. Estéticamente, es desde luego más feo que el picado interno, pero probablemente se adoptó porque con el picado interno la pluma podía atascarse a veces en los pinchazos. A partir del siglo IX, el picado interior ha desaparecido por completo y se ha desplazado hacia los márgenes exteriores, salvo en los manuscritos visigóticos, donde encontramos un tipo de picado muy característico en el intercolumnia. Después, reapareció brevemente en el siglo XII en Francia en manuscritos procedentes de Cittaux y de las áreas vecinas. El caso de los pinchazos más simples y obvios, que son los que hemos considerado hasta ahora, no da lugar a muchos problemas de interpretación. Más difícil es comprender el significado de los diversos tipos de pinchazos ubicados en distintas posiciones, pero relacionadas todavía con el pautado. Estos pinchazos se pueden dividir en pinchazos dobles, pinchazos pareados de manera accidental, pinchazos paralelos, pinchazos de hojas reutilizadas y pinchazos marginales aislados relacionados con ciertos instrumentos de pautado. Los pinchazos dobles, uno al lado del otro, se pueden encontrar en ciertos puntos determinados de la página. Puede pensarse que se emplearon como referencia o acaso como guía vertical, o para marcar la última o la penúltima línea, o acaso para trazar una línea ininterrumpida de un borde a otro. Los pinchazos pareados accidentalmente carecen de un valor determinado, porque a pesar de estar físicamente próximos, son el resultado de operaciones ejecutadas en distintos momentos. Los pinchazos paralelos no deben confundirse con los dobles. Transcurren por la misma línea, o sea, que se utilizaron para trazarla, y por lo general se encuentran en los márgenes interno y externo de la página, es decir, marcando la derecha o la izquierda de la superficie escrita. Y existen finalmente pinchazos extraños que pueden asociarse al uso de instrumentos mecánicos de pautado. Una primera tipología es un picado discontinuo, que también se presenta como un pinchazo único colocado sobre el margen externo o superior, estando ausentes las perforaciones para las líneas horizontales o verticales. Albert de Rolles ha inferido el posible empleo de un instrumento de pautado que trazaba con tinta las líneas horizontales. Y Jean-Peter Gumbert ha identificado este instrumento con el rastrillo o peine atestiguado en algunas fuentes iconográficas. Una segunda tipología de picado inédita hasta hace poco tiempo presenta sólo cuatro pinchazos para las verticales, dos en el margen de cabeza y dos en el de pie, en correspondencia con las columnas de justificación, además de otros dos pinchazos más pequeños y simétricos en los dos márgenes interno y externo sobre la primera línea rectora. Es posible que estén en relación con el uso del telar guía en la encuadernación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!